¿Cómo están amigos? Sean cada uno de ustedes bienvenidos a ABN Central Noticias, donde te informamos acerca de los hechos más importantes de la misión boliviana central. En febrero nos preparamos para los 10 días de oración titulados Familias Fieles Hasta el Fin. Del 18 al 27 de febrero participa con nosotros, donde junto con nuestras familias conservaremos nuestras vidas a Dios. También puedes ser parte de la preparación que tendremos para este proyecto. 10 días con diferentes temáticas en las cuales prepararemos nuestros corazones para poder escuchar la voz de Dios. No te puedes perder de esta gran fiesta espiritual. Culmina el proyecto Misión Caleb, que tuvo lugar del 20 al 30 de enero en cada iglesia distrital, donde los jóvenes de la misión boliviana central dedicaron 10 días de sus vacaciones a salvar y a servir mediante las obras comunitarias y el trabajo misionero. Se realizaron actividades como construcción de vallas e iglesias y en el área espiritual, cada grupo Caleb tuvo campañas evangelísticas, compartió la palabra de Dios a través de estudios bíblicos y organizó la Escuela Cristiana de Vacaciones. Fruto de este gran evangelismo, en la clausura de este proyecto, múltiples personas entregaron sus vidas a Dios a través del bautismo, cumpliendo de esta manera el objetivo de Caleb, salvar y servir. Comienzan las clases en las diferentes unidades educativas de la Misión Boliviana Central. A pesar de las limitaciones impuestas para cuidar de nuestra salud, la educación adventista se innova. Es por eso que ahora cuenta con una plataforma exclusiva, ICLAS, que está diseñada para suplir todas las áreas de aprendizaje, brindando a cada alumno el equilibrio entre las horas de actividades y las horas teóricas. Y la educación no podría estar completa sin los servicios adicionales. Es por eso que junto con la plataforma independiente, se tendrán los servicios de G Suite, entre los cuales encontramos almacenamiento ilimitado en la nube y editores de documentos. La educación adventista está comprometida con la formación de cada estudiante. Estas fueron las noticias más destacadas de la Misión Boliviana Central. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Adventista Central Bolivia. Hasta una próxima oportunidad.